¡Hola chicas y chicas de Atréa de Tacocer! El día de hoy vamos a hacer un muy bonito individual de mesa con motivos o con el estampado de ratán o de mimbre, como lo pueden ver. Esto es un estampado que está muy de moda este año, los de la colección de paisajismo y lo vamos a poner con una aplicación de password, digamos que en tres dimensiones, con rarillo. Esto quedaría muy bonito así para decorar la mesa, sea para una ocasión especial en el salón o para uso diario en la cocina. Ahora, los materiales. Lo primero que vamos a hacer es cortar una circunferencia de 40 centímetros de diámetro porque es el tamaño exacto para colocar un plato y los cubiertos encima del individual. Entonces, cortamos dos tejidos del mismo tamaño de la circunferencia y vamos a usar la guata más finita, pero esta no la vamos a cortar en círculo, sino la vamos a dejar cuadrado, es decir, un tamaño que nos entre perfectamente la circunferencia. ¿Por qué lo hacemos así? Porque al coserlo, y siempre les recuerdo que la guata encoge con la costura, es decir, que no corremos el riesgo de que cuando vayamos a coser, por un lado nos quede la guata más adentro. Entonces, así vamos a lo seguro y tenemos todo el relleno completo. Le cosemos todo alrededor, lo cerramos completo y le hacemos un piquete en un lateral para dar la vuelta. Se puede hacer antes de coser o después. Aquí. Y ya tenemos que por aquí vamos a darle la vuelta. Con el centro y los pétalos. El centro, los patrones los van a tener descargables en nuestra página web. El centro vamos a colocar dos tejidos iguales, pero sin relleno. Lo cosemos todo alrededor y le hacemos un piquete para dar la vuelta. Las hojas, vamos a hacer cinco pétalos dobles. ¿Vale? Es decir, vamos a cortar diez pétalos individuales. Sin relleno los vamos a coser. Tal cual. ¿Para qué? Para que no nos abulte tanto, como pueden ver aquí. Quede más o menos plano. Entonces, vamos a coserlo todo alrededor y dejamos la parte de abajo abierta para dar la vuelta. Ahora, a coserlo. Ya lo hemos cosido toda la circunferencia entera y le hemos hecho el piquete para dar la vuelta. Entonces, ahora cortamos el relleno y damos la vuelta completa. Y luego planchamos. Entonces, ya lo hemos planchado, le hemos dado la vuelta, porque ven aquí el piquete. Y ahora, lo siguiente. Vamos a agarrar nuestro bolígrafo de fricción, o el que se borra con el calor de la plancha, y vamos a ir midiendo del centro, desde la parte de afuera hacia el centro, líneas cada cinco centímetros. Me explico. Vamos a ir midiendo, y vamos a ir marcando cinco, cinco, y hacemos el primer círculo hacia afuera. Después que tenemos este, desde esa línea hacia adentro, marcamos cinco centímetros más. Cinco, cinco, y así sucesivamente, y hacemos un segundo círculo. Después, hacemos el tercero más pequeñito. De la misma manera, cinco centímetros, cinco, y así sucesivamente. ¿Para qué hacemos eso? Para tener el efecto del acolchado. Es decir, la forma en que hacen todos los individuales del tejido, de ratán, o de mimbre, de saco, todo eso que están por ahí de moda. Bueno, vamos a hacer el mismo efecto en la tela. Y lo vamos a hacer con hilo encerado, y vamos a ir acolchando de la siguiente manera. Ok. Agarramos, para acolchar una aguja corta, ¿vale? Como lo ven aquí. Se llama agujas cortas para acolchado, o agujas cortas normal. Tiene que ser corta para poder hacer el pespunte pequeño. Nuestro hilo encerado, y para comenzar, hacemos un nudo, en el otro extremo, pequeño, un nudo simple. Le cortamos el excedente, y lo metemos en nuestro tejido, sin que sobresalga por la parte de abajo. ¿Para qué? Para poder dejar el nudo dentro del tejido. Es decir, ya hemos pasado la aguja, tiramos de él un poquito, y el nudo se ha quedado dentro. Y así comenzamos a coser. Agarramos, metemos, agarramos la parte de abajo que nos pinche, y vamos haciendo pespuntes pequeños. ¿Vale? Siempre procurando que nos salga por la parte de abajo, para poder tener el efecto. Entonces tiramos aquí. ¿Qué nos ha quedado? Ok. Y así sucesivamente, vamos a hacer, todos los círculos, que hemos venido dibujando. Ok, aquí ya el hilo se me va a terminar y tengo que cambiar. O, si llegan al otro extremo completo, para hacer el nudo, lo que vamos a hacer es, tiramos, fruncimos un poco, nuestra labor, hacemos, el nudo, ¿Ok? Tiramos, hacemos el nudito, y para que el nudo nos quede dentro, porque nos tiene que quedar dentro, lo que hacemos es, tirar la labor. Y, el nudo nos ha quedado, dentro, del tejido. Cortamos el restante, y continuamos, cerrando nuestros círculos. Una vez terminado, todos los círculos, a mí me pareció mono, hacerle, un pespunte más, lo que es justo, el borde de la costura. Ya esto es, opcional. Las cantidades de veces, que vamos a colchar, es opcional. Y, dependiendo del dibujo, que le quieran hacer. Entonces, planchamos, para quitar, el color, que le hemos marcado, del bolígrafo de fricción, y vamos a empezar, a decorar. Agarramos, nuestro centro, y lo ponemos justo, donde hemos hecho, el piquete. Lo ponemos, con alfileres, para que no se nos mueva. Y, vamos a ir agarrando, vamos a ir colocando, nuestros pétalos, para ir haciéndole, la costura, escondida. Entonces, ponemos aquí, más o menos, para que no sobresalga mucho, en los laterales. Y, vamos a ir, montando, nuestros pétalos. Aquí, aquí, y aquí. arremamos este, más para acá. Y, más o menos, ahí tenemos, nuestra flor. Ya, tenemos, nuestras flores puestas, lo ponemos, con, los alfileres, para que no se nos muevan. y, vamos a decorar, que esto también es opcional, lo pueden dejar así, liso, pero, a mí me pareció, más mono, hacerle, en el centro, voy a mostrarles uno, que ya tengo ya hecho, un pespunte, con un hilo, de otro color, ya puede ser, encerado, o puede ser, de hilo normal, de coser. Ok? Lo que hice fue, hacerle, pespuntes, en forma, del semicírculo, del centro de la hoja, para, colocarlo, aquí, y queda, decorado. Esto es, opcional. Lo pueden coser, lo pueden pintar, le pueden poner, pepitas, lo que quieran. Vale? Pero a mí me pareció, esta forma, más sencilla, y básica, de hacer. Entonces, ya tenemos, todo esto puesto, tenemos nuestro centro, decorado, y, vamos a empezar a hacer, la costura, invisible. Vamos a ir cosiendo, todos los pétalos, no aquí abajo, sino todo alrededor, cada uno, y al final, colocamos, nuestro centro. Bueno, ya aquí, lo hemos terminado todo, está todo completo, le ponemos nuestro plato, y, listo, para decorar, nuestras mesas. Ya tienen, los pequeños, y hermosos, individuales de girasol, para decorar, esta primavera, ya, nuestras cocinas. Espero que les haya gustado, nos den, un me gusta, a nuestro canal, y atrevanse a coser, con textil con mena. Adiós. Gracias. 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 Gracias.